Yo vengo de ver milagros, de verdad. Hablábamos ayer de hermano Juan y algunos hermanos más que había que documentar todo esto y nosotros estamos tomando documentos en especial, os voy a contar el último milagro que Dios ha hecho en mi casa. Yo estaba en una campaña en Alicante, en Salou y justamente terminaba yo en Barcelona, eran cinco días y justamente hermanos me llamó mi hija desde Oviedo y me dijo, Papa me acaban de llamar de Francia, que el niño se muere. Bueno, tengo un bisnieto, un bisnieto, tengo 56 años sin jurar. Bueno, pues tengo este bisnieto y la verdad es que ha sido un regalo para mi niña, mi nieta en Francia. Y oíra a mi hija, oíra a mi hija, que estaba el niño tan mal, sinceramente, que tenía la última reunión, tenía la última reunión. Y estuve pensando si marchar desde Barcelona, ir directamente por Perpiñán, Toulouse y llegar hasta Burdeos y la verdad, hermanos, es que decidí, como ya lo he hecho en otras ocasiones, decidí apostar por Dios. Y dije, no me voy. Voy a hacer este culto que creo que va a ser muy necesario y mañana por la mañana me voy para Francia. Yo he hecho un pacto con Dios. Tú cuidas de los míos y yo cuido de los tuyos. Y hasta ahora me está resultando. Cuando llegamos a Francia, la verdad es que era terrible. Las noticias, la primera era, se mueren unas horas. La segunda era un poquito mejor. Tenía el niño leucemia. Horas más tarde, no saben cómo desaparece la leucemia y ahora dicen que tiene el meningicoco, el peor de las meningitis. Pasan unas horas y le sale un brote al niño como unos pequeños granos o lunares, manchas. Y a las horas empiezan a desaparecer ocho o diez manchas. Y cuando le queda una, han aprovechado inmediatamente para tomar una pequeña biosea de la criatura. Tiene siete meses. Bueno, pues, la verdad es que los médicos nos querían poner a todos en cuarentena. Es decir, aislarnos, tomar antibióticos, ponernos, todos los que hubiéramos estado con el niño, porque era impresionante la enfermedad que tenían. Santo Dios. Allí había personas inconversas muy allegadas a la casa. Y la verdad es que venían, se comprometían con Dios, pero hubo un hombre, hubo un hombre que dijo ¿cómo me va a oír Dios si tengo personas que no puedo hablar con ellas? Te adoramos, Señor. Porque me han hecho mucho mal a mi padre y a mí. Pero como yo quiero que Dios me responda, primeramente voy a ponerme a cuentas para que Dios pueda oírme. Comenzó a llamar, a pedir perdón y que orasen por él y por el niño. Y tirado las rodillas dijo te prometo que si tú le sanas a mi hijo, yo te prometo, me entregaré toda mi vida. Llevo escuchando el Evangelio 53 años. Hijo de un líder muy importante en Francia. Y os puedo decir que después de haber oído 53 años el Evangelio, este hombre dijo voy a hacer un pacto contigo. Pero tengo que saber muy de cierto que esto no es una equivocación de los médicos, sino que tengo que saber, no me importa que cuando venga el resultado de la diosia me digan que el niño tiene algo, porque yo sé que Dios lo sabe. Pero esta será la señal que yo sabré que verdaderamente mi nieto ha estado muy mal. resultado del viernes cuatro días que Dios nos libre la tensión que se ha vivido. La oración de muchas personas orando, mucha gente clamando a Dios. Y sabéis, cuando ha llegado el viernes el resultado, los ojos del consuegro se me quedaban mirando y se me caían las lágrimas porque lo hablaba en francés el médico y yo no lo entendía. Pero él se queda mirando y me dice no lo entiendes, ¿verdad? Digo, no, pero tus lágrimas ya me lo están diciendo todo. Dice, mira, lo que le han quitado, el trocito de piel, nada, un punzamiento de una aguja, nada, ha dejado la huella de que ha pasado la leucemia, de que ha pasado el meningicó y que ha pasado la púrpura, una enfermedad que autodestruye las células del cuerpo y dura entre 6 y 8 horas. Las tres enfermedades han pasado, pero ¿cómo es posible que no haya tocado ningún órgano? ¡Gloria! 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 Este hombre llorando decía ¿ves? Ha tenido que dejar una señal para saber yo que verdaderamente no era una equivocación de los médicos mi nieto lo tenía pero ha sido él el que Dios lo ha librado ni tan siquiera tratamiento, absolutamente nada le han tenido que hacer a la salida del hospital otra analítica porque tres médicos uno de ellos se llama Soldadur es lo más eminente que hay en todo Bordeos y ha confesado con su boca esto es un milagro la directora del hospital ha confesado esto es un milagro y un ateo que es el que estaba llevando todo el caso este hombre que se reconcilió con Dios le dijo vas a ver, te voy a demostrar el poder de mi Dios mi nieto no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto no lo tiene, descártalo y esta será la señal de como mi Cristo le ha pisado la cabeza a Satanás vino el ateo, era ateo vino, se acercó donde él y le dijo enhorabuena esto es un imposible no dijo en un milagro, es un imposible amigos, Dios arregla lo que no tiene arreglos Dios es capaz y comenzar a ser la persona más fuerte o más gloriosa que jamás ha sido os lo digo con esta palabra cuando Job está arruinado cuando Job está cubierto de llagas cuando Job está supurando sus heridas que supuran gusano Dios le dice a él levántate y ora por elifaz, vildaz y zofar imagínenselo no tiene uñas, se le han caído el olor es putrefacto el aliento es tan corrompido que con todos los respetos su mujer no se acostaba con él todas sus heridas por no tener uñas tenía que utilizar una teja para quitarse los gusanos del cuerpo y estando en esa condición le dice Dios ahora levántate tú y haz algo en beneficio de otros si esperas a estar bien para hacer algo para Dios te se pasará la vida y probablemente no hagas nada mirad yo nunca entendía por qué viene Dios habla con él y lo deja como estaba leproso lo deja con la sarna maligna yo no lo entendía porque siempre hemos dicho que Dios no deja las cosas a medias que Dios lo que hace lo hace bien y entonces yo no entendía como es que vienes le hablas le convences él se tapa la boca y dice nunca más volveré a hablar pero lo que no entiendo es por qué lo dejas enfermo con la enfermedad que tiene cuando hasta que Dios me habló hace un tiempo y me tuvo que decir el Señor Miguel atender bien es muy importante era más importante solucionar el problema mental que tenía Job que arreglarle el problema físico que tenía no te das cuenta que él no me reprocha en ningún momento que yo esté con él que me marche y lo deja enfermo digo es verdad Job no se queja cuando Dios le habla a partir de ahí ya no hay quejas ya no hay protestas ya no hay lamentos y sigue enfermo le adoramos y yo decía ¿por qué Señor? y el Señor me dijo Miguel yo tengo recompensas que cuando yo vengo y hablo con un hombre y le resuelvo lo más importante ¿sabéis que tenemos más problemas psíquicos que físicos? que a veces estamos en un laberinto donde no sabemos cómo van las cosas que parece que se han hundido los fundamentos de nuestra casa pero sabéis que a Dios no Dios no tiene un plan B porque el plan A nadie se lo estropea lo repito otra vez Dios no tiene un plan B porque el plan A nadie se lo estropea así que viene y resuelve el problema mental y seguidamente le deja que cuando él ora por sus amigos le estaba diciendo Dios ¿vales tú más en tu ruina que cuando estabas lleno de gloria con los diez hijos con tantos camellos con tantas ovejas ¿vale esto más ahora cubierto de gusanos que los que visten ropas de príncipe? ¡oh ya! ¿cuánto vale un hombre de Dios? ¡oh ya! se pone a orar por los demás y así está escrito la aflicción de jod le fue quitada cuando él hubo orado por sus amigos la aflicción de jod le fue quitada cuando él hizo algo en beneficio de otros sin estar restaurado él lo vuelvo a repetir la aflicción de jod le fue quitada cuando él hizo algo en beneficio de otros sin estar restaurado él queridos hermanos quiero hablaros con el corazón esta tarde y quiero aprovechar cada segundo que pueda estar con ustedes en medio de la iglesia y en el puerto he aprendido en estos años a que en una ocasión en mi vida después de predicar en un culto una mujer que había seis días más tarde se quitó la vida se suicidó y yo le dije a Dios tan malo he sido tan poco eficaz he sido tan poco corazón he puesto en lo que he predicado que no he podido convencer a esa mujer para que no se quitar la vida hice un pacto con Dios te prometo que cada vez que tengan oportunidad de usar un púlpito jamás porque no se olviden el púlpito se ha convertido en un escaparate de silicionismo de talentos el púlpito se ha convertido y lo han llamado algunos castillo de cobardes porque desde aquí se tiran piedras pensando que no te las van a devolver y también el púlpito es el lugar más deseado por los hipócritas dale un púlpito a un hipócrita y lo tendrás tranquilo durante unos cuantos días necesitan exhibir lo que tienen o lo que creen tener pero este lugar solo debe de ser ocupado por gente santa gente limpia y por lo tanto a Dios ¡Gracias!